¡Cobias! Muy pronto empezó a sentir la pulga que le subía Trataba de simular las cosquillas que le hacía Ya no se pudo aguantar, muy pronto empezó a gritar Pica pica la pulguita, pica pica por aquí Pica pica la pulguita, pica pica por acá Pica pica la pulguita, pica pica por delante Pica pica la pulguita, pica pica por detrás Hay que pulguita la traviesa en donde le voy a picar Hay que pulguita la traviesa en donde le voy a picar Pica pica por aquí, pica pica por acá Pica pica por delante, pica pica por detrás Pica pica por arriba, pica pica por abajo Pica pica por aquí, pica pica por acá Hay que pulguita la traviesa en donde le voy a picar Hay que pulguita la traviesa en donde le voy a picar Se rascaba por aquí, se rascaba por acá, se rascaba por delante, se rascaba por detrás Se rascaba por arriba, se rascaba por abajo, se rascaba por aquí, se rascaba por acá Hay que empujar a traviesa y no délebo a picar, hay que empujar a traviesa y no délebo a picar Pica, pica la pulguita, pica, pica por aquí Pica, pica la pulguita, pica por delante Pica, pica la pulguita, pica, pica por detrás Pica por delante, pica, pica por detrás, pica, pica por arriba, pica, pica por abajo, pica, pica por aquí, pica, pica por acá. Hay que pulgar la traviesa en donde le fue a picar, hay que pulgar la traviesa en donde le fue a picar. Se rascaba por aquí, se rascaba por acá, se rascaba por delante, se rascaba por detrás, se rascaba por arriba, se rascaba por abajo, se rascaba por aquí, se rascaba por acá. Hay que pulgar la traviesa en donde le fue a picar, hay que pulgar la traviesa en donde le fue a picar. Hay que pulgar la traviesa en donde le fue a picar, hay que pulgar. Vamos bailando, pica, pica, pica por acá.